Lo que no han podido las tormentas políticas en Colombia, al parecer lo lograrán las proverbiales tormentas eléctricas de Bogotá. Retrasar el inicio de las conversaciones de paz en la capital noruega. Pero si ya esperaron 50 años más, ¿por qué no aguardarnos días? La delegación gubernamental aguarda bajo la lluvia la orden de partir al encuentro de los delegados de la guerrilla de las FARC, que se encuentran reunidos en La Habana, aunque tampoco están completos. Falta por llegar Iván Márquez, quien no habría podido abandonar Colombia, pues la Fiscalía aún no termina de coordinar la suspensión de la orden de captura en su contra, ni la internacional vigente contra los negociadores, a pesar de las instrucciones del presidente Juan Manuel Santos. Desde este miércoles, deberían encontrarse en Oslo, Noruega, los dos equipos negociadores, el del gobierno integrado por el vicepresidente Humberto de la calle, el ministro del Medio Ambiente Frank Pearl, el consejero presidencial Sergio Jaramillo, el empresario Luis Carlos Villegas, el general Jorge Mora Rangel y el exdirector de la policía Oscar Naranjo. Por la guerrilla, el mencionado Iván Márquez, Rodrigo Granda, Andrés París, Marcos Colarcá y Simón Trinidad, preso en una cárcel estadounidense. Por lo que su participación virtual dependería de la decisión de Washington. Un camino muy espinoso que se iniciaría el miércoles en Oslo, si el clima lo permite.